22 de abril Una fecha que nos invita a recordar el compromiso que todos tenemos con nuestro entorno El Día Mundial de la Tierra Desde el inicio de la revolución industrial hasta el presente Las necesidades energéticas de una humanidad en constante crecimiento Han ido agotando peligrosamente las reservas de alimentos De producción de oxígeno y de agua potable La reducción de la capa de ozono, la contaminación atmosférica La deforestación y la desertificación de los suelos Son solo algunas de las consecuencias derivadas del manejo irresponsable de los recursos Cada segundo, media hectárea de bosques es destruida Más de 16.000 especies de animales se encuentran en peligro de extinción Cada año, la población mundial aumenta en 80 millones Y la producción de residuos lo hace a un ritmo aún más acelerado El promotor del Día de la Tierra fue el senador y activista ambiental estadounidense Gaylord Nelson Quien el 22 de abril de 1970 Organizó la primera gran manifestación popular Exigiendo leyes en defensa del planeta Desde entonces, iniciativas como las cumbres de la Tierra de las Naciones Unidas O el Protocolo de Kioto Impulsan a los líderes mundiales a adoptar medidas destinadas a preservar el delicado equilibrio ecológico Que nos sustenta El uso de energías renovables, el reciclado de materiales y un desarrollo sustentable Es decir, el justo equilibrio entre las necesidades socioeconómicas y las ambientales Resultan condiciones indispensables para no provocar, a largo plazo, un daño irreversible en el planeta Mirenlo bien Este es nuestro hogar El único que tenemos Vale la pena cuidarlo, ¿no?